La Secretaría de Gobierno, en apego a las atribuciones conferidas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y en el ámnimo de atender y dar causa a las demandas de todos los grupos sociales con presencia en el Estado, recibió a una Comisión de Autoridades Comunales de Habitantes de Apichátaro y Municipio de Tingambato. En la sede de la dependencia, su titular, Jaime Esparza Cortina, acompañado de la Secretaría de Pueblos Indígenas, Marta Josefina Rodríguez, escuchó los planteamientos de los comuneros en el sentido de que su comunidad puede ejercer recursos públicos municipales sin la mediación del ayuntamiento. El encargado de la política interior dijo que en esta mesa de diálogo es una muestra de la disposición del gobierno del Estado a resolver los conflictos mediante la búsqueda de acuerdos y consensos, por lo que apeló a la buena disposición de los comuneros. Jaime Esparza los conminó a que la Administración Estatal no tiene facultades para la ejecución de presupuestos de los gobiernos municipales, ya que su distribución incluso es determinada por el pacto fiscal vigente a nivel federal. Por su parte, la Secretaría de Pueblos Indígenas insistió en agotar la posibilidad de diálogo para lograr un convenio y reiteró que el gobierno de Salvador Jara Guerrero los escuchará hasta el último momento.